Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta nueva sesión de la Ateneo, la número 262. Siempre agradeciendo el patrocinio de la Carta de la Zanca, que dirige Nacho Garcés. Hoy tenemos en la mesa, por una parte, la ponente, que ahora la presentará nuestra compañera, María García Panajo. Ahora los detalles técnicos los presentará Estefanía, que es nuestra compañera de la área de estructuras. Y lo que quería hacer era aprovechar la ocasión, ya que la tengo tan cerca y hacía veras que no la veía, para felicitarle múltiplemente. En primer lugar, por haber accedido a ser subdirectora del Interesado con Nacho, que lo cual es agradecer a una persona que quiere hacer ese esfuerzo. Por otra parte, por su reciente premio de la Real Academia de la Ingeniería, que no había podido acudir a la entrega, porque estábamos un poco con las agendas apretadas. Y de lo que me acabo de enterar, que estaba embarazada, por lo cual, y de fin, por otro también, mucho más que por los dos anteriores. Entonces, nada, con lo que quieras, Estefanía. Muchas gracias, José Ángel, por la presentación. Bueno, pues es un placer para mí introducir a María. Voy a leer brevemente, digo muy brevemente, porque es difícil de resumir su currículum en pocas líneas, pero, bueno, hemos hecho un ejercicio de síntesis. Entonces, María García Parajo recibió su doctorado en física electrónica en 1993 en el Pennant College de Londres. Después de un postdoctorado en el L2BM CNRS de... No, no soy capaz de pronunciarlo francés. Se trasladó al grupo de óptica aplicada de la Universidad E20 en los Países Bajos en 1996. En 2005 regresó a España, se trasladó a Barcelona como profesora de investigación en el ICREA, primero en el IVEC, para los que no lo conozcáis, el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, y desde julio de 2011 en ICFO, que es el Instituto de Ciencias Fotónicas, donde es líder del grupo de biofotónicas en moléculas individuales. Su investigación se centra en el desarrollo de técnicas ópticas avanzadas para el estudio de los procesos biológicos a nivel de moléculas individuales en células vivas. Es coautora de más de 100 artículos publicados en revistas internacionales y ha sido invitada a dar más de 130 charlas internacionales y talleres. Coordina varios proyectos de investigación internacionales, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad de Biofísica de España y de la Sociedad Internacional de Florescencia. Ha impartido diversos cursos especializados en microscopía de fluorescencia en detección de moléculas individuales en los Estados Unidos, Países Bajos, Portugal, Alemania, Reino Unido y, lógicamente, en España. Entonces, yo creo que es un orgullo para todos nosotros el haber podido contar con ella para la sesión del Ateneo, especialmente para el ciclo de la luz que se está desarrollando. Y, bueno, en nombre de mí propio, de la Eina Iberitresa, pues agradecerte esta seguramente interesantísima conferencia que nos ha pasado. Gracias. Muchas gracias. Y, por las tres cosas. Esto sí que se supone que yo no soy la protagonista, ¿eh? ¿Tenemos un puntero en la SED? Sí, sí. Vale, pues, vamos a ir a ver. Yo de los que pasa. Ya, bueno, no me hace falta, solo para ir a la señalista. Gracias. Vale, perfecto. Pues, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ignacio, por la invitación y por la introducción. Genial. Yo he preparado... Ignacio me comentó que estas charlas eran charlas muy generales, que no eran especializadas y que era para, pues, para el grupo en general. Entonces, he preparado una charla muy, muy sencilla. Si hay... Si la audiencia es una audiencia de puros científicos, solo tengo que cliquear, cambiar a otra charla, yo soy una charla... Lo que no quiero es ofenderos con la sencillez de la charla que voy a dar. No creo que nos ofenden. Entonces, intentaré un poquito, pero, bueno, ya me podéis ir diciendo sobre la marcha. Ya os veré en la cara, si os aburrís así de que me cuentas, por Dios, pues, lo cambio, ¿de acuerdo? Y cualquier pregunta que tengáis, pues, me iréis interrumpiendo. La idea es un poco que la hagamos, o por lo menos pienso yo, de la manera más dinámica, ¿no? Entonces, bueno, el título, como ya veis, es bastante simple. Es acercando la fotónica a la biología y es un poco lo que os voy a contar. Entonces, este es el instituto nuestro, es el ICFO. El ICFO es el Instituto de Ciencias Fotónicas. Estamos a 18 kilómetros al sur de Barcelona, muy cerca del mar, como veis aquí, en la dirección a Sitges. Y esto, que está aquí, es el campus de la Universidad Politécnica, donde, de la Universidad Politécnica de Cataluña, pues, donde estamos nosotros. Os voy a contar brevemente qué es el ICFO, porque, bueno, estamos en el año internacional de la luz, está terminando el año internacional de la luz ahora, y el ICFO, pues, es un instituto que trabaja con la luz, puramente con la luz. Yo creo que es un poco una idea general para contaros un poco lo que es el instituto. El instituto fue creado, nació, básicamente, en el 2002, y desde estos 13 años, desde que ha sido creado, somos aproximadamente 300 personas haciendo investigación. De estos 300 investigadores, básicamente, estamos divididos en 23 grupos de investigación, y la manera en cómo el ICFO funciona como instituto independiente de la universidad, es que, básicamente, tenemos 23 grupos de investigación, cada grupo de investigación tiene un jefe de grupo, y este jefe de grupo, que es un poco la cabeza, luego, lo que tenemos son tanto postdocs como PhDs. No hay ningún otro personal permanente dentro de los grupos, ¿vale? Entonces, cuando hablo de 300 personas haciendo investigación, son, básicamente, PhDs, postdocs, y los 23 que estamos aquí. Este es el espacio que tenemos. Tenemos 60 laboratorios de investigación, y, básicamente, tenemos tres programas de investigación, un programa en donde trabajamos con la información, luz para tecnologías de la información, luz para tecnologías de energía, y luz para tecnologías en el área de la biología y de la salud, que es en el programa donde mi grupo está cuadrado. Tenemos diferentes tipos de facilities para poder hacer nuestra investigación, y, básicamente, la misión, que creo que es lo más importante, la misión de ICFO como instituto, es hacer investigación de la más alta calidad, como todos, pero también ponemos un énfasis muy importante a lo que es la educación, formar los mejores doctorandos que podamos, es una de nuestras misiones, y, por supuesto, una parte que es más importante es la transferencia de tecnología. Entonces, ICFO tiene programas especiales y tenemos un departamento de transferencia de tecnología para promover un poco la creación de compañías, de spin-off, de gente dentro de ICFO que quiera, de alguna manera, pues tener su propia empresa, o, entonces, tenemos incubador, un incubador para este tipo de empresas. Y, bueno, un poco lo que son los resultados aquí. Entonces, este es nuestro director, alguno de vosotros lo conocéis, Luis Tornet. En cuanto a lo que es la financiación, que esta es una cosa que siempre nos preguntan, ¿de dónde viene la financiación de ICFO? Porque ICFO tiene fama de ser un instituto muy rico. Trabajamos mucho para poder generar mucho dinero, nos pasamos escribiendo muchas propuestas, pero, básicamente, el funding, el dinero que recibimos es parte de la Generalitat de Cataluña y del ICREA, que es la institución catalana de investigación y estudios avanzados. Y el ICREA paga, básicamente, el salario de aproximadamente la mitad de los jefes del grupo. Yo soy, por ejemplo, una ICREA. Entonces, ICREA paga mi salario. Bueno, luego, somos Severo Ochoa, tenemos la, por segunda vez, hemos renovado ya la parte del Severo Ochoa, con lo cual recibimos fondo de esta parte. Del gobierno central, la verdad es que recibimos muy, muy poquito. Lo que dan en el Plan Nacional, que ya sabréis vosotros lo que dan hoy en día en el Plan Nacional. Y luego, lo que sí tenemos es una fundación privada, que es la Fundación Selex y la Fundación MIR, que, básicamente, apoya muchísimo la investigación. Entonces, es un mecena que tenemos que apoya la investigación. Y, básicamente, la mayor cantidad de dinero viene a través de proyectos internacionales y de RCs. Entonces, más de la mitad de los investigadores de ICFO, de los jefes del grupo, pues tienen grants del IRC. En cuanto a lo que es la investigación del Instituto, está separado, básicamente, en cuatro grandes bloques. Un gran bloque, que es en la óptica cuántica, donde tenemos grupos tanto experimentales como grupos teóricos. Creo que hay alrededor de seis o siete grupos trabajando en la parte de óptica cuántica. Luego tenemos un gran bloque en la parte de nanofotónica, óptica no lineal, y luego la parte de biofotónica, que somos tres grupos trabajando en la parte de biofotónica. Un poco para que tengáis la idea de lo que es la estructura del Instituto. Bien, y luego lo que os comentaba un poco en la parte de transferencia, pues ya tenemos cinco compañías que residen en ICFO, que han nacido dentro de ICFO, y otras dos empresas que se están incubando. Entonces, hay programas especiales donde damos apoyo para la creación de estas nuevas empresas dentro de ICFO. Bien, entonces ahora empiezo con lo que es la charla. Claro, un poco lo que comentaba en el resumen que envié, os comentaba aquí que la fotónica forma parte de lo que es nuestra vida cotidiana. O sea, tenemos fotónica por todos lados, y claro, es difícil. Hay mucha gente, la gente de a pie, no sabe lo que significa la palabra fotónica. Cuando yo digo que trabajo en un Instituto de Ciencias Fotónicas, pues la gente se queda igual, que no entienden qué significa la fotónica. Pero bueno, la fotónica, todo lo que es la luz, pues sabemos que facilita, ha hecho que todas las comunicaciones sean mucho más seguras y sobre todo muchísimo más rápidas, desde la creación de las fibras ópticas, la parte de los satélites. La fotónica también contribuye y es una parte fundamental de muchas de las grandes industrias dentro de lo que es la parte de mecanizado, haciendo máquinas que son muchísimo más precisas en cualquier tipo de trabajo de micromecánica. Los tenemos en los supermercados, el código de barras, lo tenemos en espectáculos, con luces, y los tenemos en este puntero que tengo en la mano. Entonces, básicamente, está y nos rodea. Y, por supuesto, la fotónica, pues también, tiene un campo muy, muy importante, que es en lo que es toda la parte de cosmética, tratamientos de belleza, pero también para remover tatús. Aquellos que se han hecho, aquellos que han sido tan tontos de ponerse tatús, se los pueden quitar también ahora. Cuesta mogollón, ¿eh? Y es un trabajo carísimo. Yo vi una charla de un grupo en Inglaterra donde para remover estos tatús es un proceso muy, muy complicado. Y, por supuesto, dentro de lo que es el campo de la medicina, seguramente sabréis desde hace mucho tiempo lo que son las operaciones láser en ojo, pero también ayudan a guiar hoy en día lo que es la fotónica en operaciones que sean muchísimo más precisas. Se puede utilizar el láser como un elemento abrasivo para remover, y este, por ejemplo, para remover glaucomas, para tratar varices, para ser mucho más preciso en la parte dental. Entonces, claro, estamos rodeados de todo esto hoy en día. Y no solamente esto, sino que también hay fraudes. Y esto es muy interesante, porque también hay fraudes con la fotónica, porque la palabra fotónica es una palabra muy sexy. Entonces, claro, tenemos sanaciones de energía fotónica. Esto no es broma, es real, esto existe. Donde el ADN se llama genes cósmicos, que entonces a través de la energía fotónica producen la sanación del cuerpo. Y en este caso, son olas de luces fotónicas, que son campos que no sabemos de dónde salen, atraviesan las chakras de nuestro cuerpo humano e irradian hacia el universo. Y haciendo esto, nos curan. Obviamente, esto es absolutamente falso. Es impresionante creer que hay gente que cree en esto. Yo soy fumadora. Hay una terapia fotónica. Es una terapia fotónica que es un nuevo tratamiento que puedes dejar de fumar sin ansiedad, sin apetito y sin tener síndrome de abstinencia que está basado en la reflexología celular por estimulación fotónica. Lo he copiado de esta página porque venden este tratamiento. Utilizan un fenómeno físico de resonancia fotónica. Esto se supone que es la resonancia fotónica. que directamente trabaja con las células y excluye el proceso mental. Y lo que hace esta terapia de estimulación fotónica es que compensa momentáneamente la dificultad en la lectura de los genes necesarios a su estado de humano. Lo podéis mirar aquí. Cada tratamiento. Esto salió, lo he cogido de Antena 3 de las noticias, del telediario de Antena 3. Del 2010, la última tecnología, cada sesión cuesta 200 euros y es posible dejar de fumar en 20 minutos utilizando terapia fotónica. Ese es el tiempo. He visto también, hay tratamientos para el pelo utilizando nanomoléculas de queratina con láser para alisar el pelo. que también es otro fraude. Entonces, claro, es la palabra suena sexy y yo creo que hay que tener un poco de cuidado en esto. Bueno, un poco más serio. ¿Qué es entonces la fotónica? Para aquellos que no tengan absolutamente ninguna idea de la fotónica, aquellos que lo saben, perdonen esta transparencia, pero la fotónica, ¿qué es? Básicamente, es la ciencia de la generación, el control y la detección de los fotones. Es la ciencia de la luz porque básicamente la palabra fotón proviene de la palabra griega que significa luz. Entonces, la fotónica es simplemente la ciencia de la luz. Y Albert Einstein llamó a estos fotones ¿cuántos de luz? Porque los fotones son básicamente partículas de luz y cuando Einstein desarrolló su teoría de la relatividad, pues él básicamente postuló lo que era la dualidad onda-partícula y de allí fue donde nació la palabra fotón. Básicamente, esta palabra no se utilizó hasta aproximadamente los años de 1960 cuando entonces el láser fue inventado. Entonces, a partir de ese momento sí que se comenzó a hablar, se comenzó a utilizar la palabra fotónica y obviamente la palabra fotónica suena mucho más chic, más exótica, más sofisticada que la palabra luz, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, una cosa para aquellos que no saben o que no lo sabéis, la luz, por ejemplo, que es completamente blanca, la luz visible, que es blanca, pues contiene muchas longitudes de onda de lo que es el espectro y, por ejemplo, un prisma lo que hace es que es capaz de separar estas diferentes longitudes de onda y convertir lo que es la luz blanca, separarla en lo que son las longitudes de onda distintas del espectro, desde el azul, que sería alrededor de unos 450 nanómetros, hasta el rojo, que serían unos 670. Y básicamente, cuando vemos un arcoíris es básicamente porque cada una de las gotas de agua funciona como un pequeño prisma, entonces lo que hace es que dispersa y separa espectralmente estas longitudes de onda. Bien, una de las aplicaciones más obvias de lo que podemos hacer con la luz y de lo que podemos hacer con lo de los fotones es que básicamente nos permite ver. Para poder ver necesitamos detectores y una de las primeras cosas que tenemos son nuestros ojos, que son unos detectores, por cierto, muy más sensibles. Entonces, utilizando detectores y utilizando la luz, pues podemos ver muchas cosas. El problema está en que obviamente podemos ver cosas que son macroscópicas, cosas que podemos ver en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación? ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa ver cosas que son mucho más pequeñas, cosas que están a la escala microscópica o nanoscópica, a la escala de nano. ¿Cómo podemos ver esto? Imaginaros esto. Esto es lo que podemos ver con nuestros detectores, con nuestros ojos. Y creo que lo que podéis ver aquí es básicamente un patrón, un patrón, pero un patrón que no está definido. para poder ver qué es lo que hay en ese patrón, pues podemos utilizar una lente. Esa lente lo que va a hacer es que va a amplificar y entonces podemos ver cosas. Y ya lo que podemos comenzar a ver aquí pues son estas ranitas que están en posiciones distintas y de distintos colores. Lo que podemos hacer es amplificar aún más y poder ver a cada una de estas ranitas individuales. Si hacemos la analogía con el tipo de investigación que yo hago en mi grupo cuando es si se la introducción en mi grupo es un grupo que se especializa en la detección de moléculas individuales. Básicamente lo que nosotros queremos hacer es detectar moléculas desde el punto de vista individual pero dentro de este entorno. No cuando están completamente aisladas sino cuando están en un entorno cuando están muy agrupadas. ¿Y dónde están agrupadas? Básicamente en nuestro cuerpo dentro de la biología. Y para mostraros esto un poco y el porqué de la razón de estudiar este tipo de procesos a través de la luz lo que veis aquí es básicamente esto que aprendemos en la escuela secundaria que los seres humanos básicamente estamos organizados con niveles de organización que son muy muy precisos básicamente lo que tenemos son átomos estos átomos se forman moléculas estas moléculas forman por ejemplo este es el ADN nuestro cuerpo este ADN se compacta en lo que es el núcleo en lo que son los diferentes organelas que están dentro de la célula estas organelas pasan a ser las células muchas de estas células forman luego los tejidos los tejidos dan lugar a la formación de los órganos a los sistemas de los distintos órganos y a lo que somos aquí creo que es lo que ocurre en todo esto lo que ocurre es que las bases moleculares de lo que es nuestra vida pero también las bases moleculares para que definen la enfermedad están aquí en este en este tramo en el tramo donde está el ADN donde están estas organelas y donde están las células donde hay células individuales y estas escalas espaciales son escalas que son muy pequeñitas una célula tiene dimensiones de aproximadamente unas 10 micras y el ADN pues tiene dimensiones de alrededor de un nanómetro todos los que están aquí sabéis que significan micrómetros y nanómetros no necesito definirlo va muy bien entonces claro nos interesa estudiar y nos interesa ver estos procesos a esta escala tan pequeña nos interesa hacerlo con la óptica nos interesa hacerlo con la luz ¿por qué? porque la luz no es invasiva podemos ver estos procesos en vivo ¿vale? podemos sacar la célula podemos tener esta célula viva podemos tener las células haciendo la función que necesitan y podemos mirarla utilizando la microscopía sin necesidad de invadir por eso es la óptica tan poderosa en este campo bien y para esto pues como supongo que todos sabráis pues el microscopio ha sido una de las herramientas de hecho el primer microscopio pues data de los años 1670 de un holandés que inventó el primer microscopio donde básicamente el microscopio pues consistía en una lente en donde ponías el espécimen tenías una lente y donde básicamente el detector era el ojo y de esta manera estas fueron las primeras visualizando el proceso de división celular y básicamente mirando con el microscopio y dibujando a mano pues todo lo que es el proceso de división celular y de mitosis pues se descubrió a finales de 1880 muchas de estas cosas entonces ya datan de esta época que es lo que podemos hacer hoy en día los microscopios hoy en día esta es una foto de uno de los microscopios en nuestro instituto pues es un microscopio que básicamente contiene lo mismo tiene la lente tiene un detector que no es nuestros ojos sino que son detectores muy muy sensibles y lo que tienen entonces son la capacidad ahora de poder mirar células vivas y entonces vemos ahora el mismo proceso que fue descrito en 1880 pero con muchísimo más detalle y obviamente en tal y como ocurre en tiempo real el proceso de división celular lo veis aquí cuando dos una célula pues básicamente se divide en dos bien entonces esto es un poco lo que es la microscopía y lo que tenemos que hacer nosotros lo que hacemos lo que hacen muchísimos biólogos es para poder estudiar células las células tienen muchísimos diferentes tipos de organelas lo que suelen hacer es básicamente utilizar el marcaje utilizar la fluorescencia de manera de marcar específicamente estructuras en las que estamos interesados por ejemplo esta es una foto tomado por microscopía de fluorescencia en donde veis varios tipos de células cada una de estas cosas es una célula y tenemos marcadores especiales para el núcleo que lo podemos ver aquí tenemos marcadores especiales para lo que es el citoesqueleto de la célula que le podemos ver en verde y tenemos marcadores especiales para lo que son lo que se llaman las adhesiones los complejos de adhesión que hacen que las células se fijen al sustrato y podemos obtener hoy en día imágenes que son espectaculares con este tipo de microscopios claro si os acordáis lo que estamos interesados es ver cosas que son mucho más pequeñas porque estamos interesados en ver qué pasa con estas células entonces a esta resolución esto no nos sirve si utilizamos la microscopía de fluorescencia convencional intentamos ahora utilizar una lente o lo que sería un objetivo con mayor magnificación para poder ver con más detalle en vez de empezar a ver moléculas individuales lo que ocurre es que la imagen se vuelve muy difusa y si queremos aumentar y todavía ver mucho más y hacer con más detalle aquí es con esto con los que nos quedamos nos quedamos con una imagen que es completamente difusa y esto básicamente es muy sabido esto básicamente se sabe desde hace más de un siglo de un siglo que es lo que se llama el límite de difracción de la luz entonces claro ¿qué es lo que nos dice el límite de difracción de la luz? el límite de difracción de la luz lo que nos dice y aquí está es que utilizando una lente imaginaros que tenéis un punto y este punto que tenemos aquí emite fotones la emisión de fotones es una emisión completamente isotrópica hacia todos alrededor lo que hace la lente es que la lente recoge parte de esa emisión lo que recoge es parte del espectro de emisión de este punto local aquí y esto lo que hace es que cuando tenemos una lente y proyectamos a través de la lente en vez de poder reconstruir este punto por completo reconstruimos solo una parte y esto es lo que se llama el límite de la difracción no podemos recoger todo lo que es el espectro de emisión de la luz utilizando una lente y no importa cuán ancha sea la apertura numérica de esa lente recogemos solo una parte y básicamente esto es lo que se llama el point spread function del microscopio que viene dado por la apertura numérica de la lente y viene dada por la longitud de onda de la luz que estamos utilizando en la práctica si utilizamos los mejores objetivos que hay hoy en día que tienen una apertura numérica de alrededor de 1,4 y utilizamos una longitud de onda en el visible alrededor de unos 560 o 550 nanómetros pues la resolución que vamos a ver es una resolución de entre el orden de unos 300 o 400 nanómetros que es lo que quiere decir esto que utilizando la luz no podemos ver ningún objeto que sea más pequeño que estos 300 o 400 nanómetros si estamos pensando en que queremos ver moléculas individuales pues con esta resolución obviamente no llegamos muchos de vosotros sabráis sabréis que esto que os he contado es válido que esto es lo que hay el límite de la difracción es un límite fundamental pero que está básicamente y directamente acoplado al uso de una lente y que en los últimos 10 años se han inventado nuevas técnicas son técnicas que se llaman técnicas de super resolución óptica que permiten de alguna manera sobrepasar el límite de difracción de la luz una cosa que es muy importante es que entendáis que no es que el límite de difracción es un límite fundamental no se puede romper pero si lo que podemos hacer es hacer tricks para evitar ese límite de difracción y esta es una de las técnicas hay básicamente dos tipos de técnicas técnicas en donde utilizamos la óptica convencional es decir utilizamos objetivos lentes pero utilizamos moléculas fluorescentes y la combinación de utilizar moléculas fluorescentes con esta óptica convencional lo que nos permite de alguna manera es switchear de una manera on off o sea de que podamos emitir o no emitir la emisión de estas moléculas y de alguna manera poder localizarlas de una manera individual y luego poder reconstruir una imagen entonces la imagen que hacemos la imagen de superresolución que obtenemos es una imagen reconstruida no es una imagen en donde rompemos el límite de difracción pero que si obtenemos efectivamente una mayor resolución óptica hay otra técnica que es una técnica que no utiliza lentes y el hecho de que no utilice lentes pues entonces no hay no existe el problema de difracción y de hecho esta es una técnica que fue propuesta en 1928 por un investigador inglés Singer él propuso esta técnica y le escribió una nota a Albert Einstein para explicarle cómo se podía batir el límite de la difracción y Einstein le dijo de una manera muy soberbia que eso era una chorrada básicamente y el pobre Singer pues no escribió el artículo y aquello se quedó en un simple dibujo hasta que cuando se inventó el 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 microscopio de fuerza ¿cómo se llama? STM el Scanning Tunneling Microscope que es una técnica de barrido eh a los pocos años pues básicamente se pudo implementar esta técnica esta técnica básicamente lo que hace es que utiliza una sonda con un diámetro muy muy pequeñito es como si tengamos este puntero láser pero en vez de tener este punto pues lo hacemos muy muy pequeño lo veis aquí a una escala nanométrica y entonces básicamente la luz que sale tiene básicamente estas dimensiones y lo que hacemos es que escaneamos esta sonda sobre la muestra y cada vez que excitamos una molécula fluorescente pues somos capaces de generar fluorescencia y hacer una imagen de la muestra y esta técnica sí que básicamente vence el límite de la difracción porque no utiliza lentes en términos de las resoluciones laterales que podemos obtener con este tipo de técnicas pues entonces ya nos vamos básicamente a la escala nanométrica podemos obtener resoluciones que son en el orden que van desde unos 10 a 50 nanómetros con este tipo de técnicas o que puede ser alrededor de unos 50 nanómetros utilizando esta técnica y os contaré un poquito lo que estamos haciendo nosotros para tratar de incrementar la resolución en este caso en particular qué tipo y lo que es muy importante estos tres señores pues se ganaron el premio nobel de química el año pasado pues se dio a estos tres señores por la invención de este tipo de técnicas de las técnicas de superresolución básicamente en menos de 10 años de que estas técnicas fueran realmente inventadas con lo cual esto es muy especial y hay muchísima esperanza y muchas expectativas de que estas técnicas realmente puedan revolucionar la biología y la medicina esta es una imagen para que veáis un poco qué tipo de imágenes podemos obtener estas son imágenes esta es una imagen en microscopía convencional de los de microtúbulos en una célula estos son todos microtúbulos y veis aquí un poco el problema que tenemos ya con la difracción si utilizamos una de estas técnicas veis que el incremento en la resolución es alucinante entonces podemos ver en este caso en particular pues tenemos una resolución óptica aquí que son alrededor de unos 30 nanómetros y utilizando esta otra técnica que es la técnica que os comentaba de tener esta sonda con una apertura muy pequeñita este básicamente es una célula donde está decorada con receptores que hemos marcado esta es una imagen con focal y en esta parte pues podemos hacer un zoom con esta técnica que se llama scanning y epiloptical microscopy y este es el tipo de imágenes que obtenemos entonces en esta técnica es una técnica en donde podemos tener imágenes de la topografía esto que veis aquí en gris es la topografía los vendritos de esta célula que podemos ver vendritos tan pequeños como de unos 10 nanómetros y luego lo que vemos en la superficie en la membrana celular pues son todos estos puntitos y estos puntitos pues básicamente corresponden a agregados de receptores que están en la membrana celular entonces viendo básicamente aquí podéis ver estos puntos más pequeños estos corresponden a moléculas individuales en la membrana que podemos ver utilizando este tipo de técnicas este tipo de técnica en zoom tiene una limitación y la limitación que tiene es que en principio desde el punto de vista de fabricación podemos reducir el tamaño el diámetro de esta sonda a valores muy pequeñitos en el orden de unos 10 o 20 nanómetros y nuestra resolución en principio estaría dado por esto el problema es que cuando intentamos reducir las dimensiones de esta sonda lo que ocurre es que la luz que sale es muy débil y esto no nos permite básicamente excitar o mirar nada porque básicamente es una luz muy muy tenue lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en nuestro grupo es que en los últimos años hemos entrado en una línea de investigación dentro de la nanofotónica que es muy potente que es se llama la nanofotónica o antenas antenas ópticas o antenas fotónicas y para daros una idea de lo que son las antenas fotónicas las antenas fotónicas son básicamente el equivalente de las antenas normales que conocemos y funcionan exactamente de la misma manera análoga esto por ejemplo es una es una foto de una antena monopolo las que tenemos en los coches en nuestros coches y básicamente la antena que es lo que hace una antena las antenas de radio lo que hacen es que básicamente capturan las ondas electromagnéticas las focalizan en esta antena las amplifican y luego reenvían la señal amplificada este es el papel que juega una antena es básicamente recibir concentrar amplificar y enviar y enviar al detector o enviar hacia la próxima estación claro estas antenas están hechas y están diseñadas con dimensiones físicas que básicamente sean capaces de recibir las ondas de radio que son que son muy de cientos de metros cuando nos vamos a la parte óptica si queremos hacer el equivalente con la luz con la luz visible pues tenemos que hacer diseños que básicamente sean escalados y la longitud de la onda visible os había comentado que iba entre unos 400 a unos 600 nanómetros con lo cual tenemos que escalar esto a estas dimensiones y este es el equivalente de una antena monopolo este mirror que veis aquí que veis aquí es una antena monopolo que funciona exactamente con esta lo que ocurre es que las dimensiones de esta antena son de unos 20 nanómetros podemos hacer el equivalente a las famosas botai antenas estas antenas eran las que tenían las abuelas antes en su tiempo pegadas a la tele para poder ver la soap opera que había que mover la antena yo no sé si os acordáis a lo que no estaba el papa ahí moviendo la antena para que la mamá pudiera ver la telenovela estas botais lo que hacen es que básicamente concentran la luz en este punto en particular y nosotros lo que hemos hecho es que hemos fabricado este tipo de botai antenas donde la luz ahora está concentrada en estas regiones que son tan pequeñas como unos 50 nanómetros o el equivalente a las antenas que aún existen hoy en día estas antenas se llaman las ya mismo de antenas que están colocadas arriba en los techos que básicamente lo que hacen es que amplifican la señal pero añaden direccionalidad y este es el equivalente de estas antenas pero ahora con una escala nanométrica en donde lo que hacemos es que estas antenas tienen reflectores tienen la parte directiva y lo que hacen es que la señal de estas moléculas individuales son capaces de direccionarlas para mayor detección mejor detección y para amplificar ¿qué es lo que conseguimos con estas antenas? lo que conseguimos con estas antenas es básicamente poder localizar la luz a dimensiones muy muy pequeñas mientras que al mismo tiempo amplificamos la cantidad de luz entonces tenemos básicamente sondas que son muy brillantes en unas dimensiones muy pequeñas y esta es la manera un poco como las hacemos básicamente lo que tenemos son fibras ópticas las recubrimos con aluminio y luego utilizamos una técnica que se llama Focus Iron Beam es un aparato que lo que hace es que básicamente la va cortando y la vamos puliendo y la vamos haciendo cortamos primero por un lado luego le damos la vuelta cortamos por el otro y luego la vamos haciendo hasta que al final somos capaces de definir una de estas antenas monopolo estas antenas amplifican la luz a un factor de 10.000 veces comparado con la luz que vendría aquí antes de entrar en esta antena entonces tenemos una amplificación de 10 a la 4 en unas dimensiones que son tan pequeñas como unos 20 nanómetros para hacer estas botales básicamente lo que hacemos es que recubrimos cortamos esto recubrimos con aluminio y después lo que hacemos es que vamos removiendo material hasta que podemos con esta máquina pues entonces definir dimensiones muy pequeñitas y ahora nuestro campo pues está concentrado en estas en estas dimensiones muy pequeñas y el último tipo de diseño le llamamos una antena híbrida porque combina una antena botale con una antena monopolo aquí lo que tenemos es un campo electromagnético está concentrado y amplificado por 100 veces en este campo luego lo acoplamos a esta antena monopolo que amplifica un factor de 10 a la 4 entonces tenemos y concentrado en estas dimensiones ¿qué hacemos cuando vemos cuando utilizamos estas antenas veis esta imagen esta imagen tiene aquí una escala de unos 100 nanómetros estas son moléculas que hemos puesto a una concentración muy grande y cuando utilizamos la microscopía con focal son moléculas que emiten en dos colores distintos y cuando utilizamos la microscopía con focal por el problema de la difracción que os contaba antes pues veis que la imagen está completamente difusa cuando pasamos y utilizamos en la misma parte de la muestra una de estas antenas ves que ahora podemos distinguir estas moléculas individuales y sus colores respectivos de una manera muchísimo más limpia y con muchísima más resolución de hecho si miramos el tamaño de cada uno de estos puntitos pues tenemos una resolución que es una resolución de unos 20 nanómetros pero podemos localizar la posición de cada una de estas moléculas con una precisión en el rango de los angstroms entonces este tipo de antenas pues tienen a pesar de que vengan del campo de la nanofotónica pues tienen grandes perspectivas para poderlas utilizar para hacer estas imágenes a la escala nanométrica o subnanométrica que queremos dentro de lo que es el campo de la biología entonces ahora lo que os quiero mostrar un poquito vamos un poco más de tiempo ya ¿está bien? sí, dime esa imagen que has mostrado es la imagen cruda del microscopio cruda tal cual no hay procesado aquí no hay de hecho ves que hay algo de background asociado o sea esta imagen no está tratada tal cual vale lo que hemos hecho es que lo que sí hemos hecho es un pseudo color porque claro detectas en dos detectores pero básicamente esto sí estas antenas o sea son tienen que ser son estructuras o sea este es un efecto se llama efecto plasmónico básicamente para amplificar este campo y la resonancia o sea estas antenas amplifican el campo a una determinada longitud de onda vale entonces tienes un efecto de resonancia no es la resonancia fotónica de los de los que se han trampado por lo de dejar de fumar pero si hay una resonancia fotónica hay una resonancia y esto depende de la longitud de onda y depende entonces del material por ejemplo si utilizas oro la resonancia es alrededor de unos 600 nanómetros con lo cual amplificas mucho el campo electromagnético alrededor de los 600 nanómetros nosotros utilizamos aluminio porque aluminio estas antenas son más broadband y nos interesa tener esta amplificación en lo que es todo el rango del visible entonces dependiendo del metal que utilices puedes tener más mayor amplificación pero en una en una longitud de onda más pequeña o tener menos amplificación pero en una broad band si me entiendes vale si o sea un poco la pregunta iba también parecida en la antena que construyes es que no me queda muy claro si es un medio que es activo o es simplemente guiado que sale por donde está dibujada la antena y luego también cómo se evita porque en definitiva si hay una luz guiada que salga por fuera de donde tienes marcada la antena si 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 esta es muy buena pregunta debería poner otras transparencias para esto pero tampoco sabía si preguntaría o esperar al final porque igual si empezamos a preguntarnos quedamos aquí igual te explico un poco esto después te importa esperar un poquito vale había otra pregunta si la mía es mucho más sencilla creo para hacerlo la idea es que tenemos una luz muy focalizada y lo que hacemos es coger la sonda y moverla sobre la muestra si entonces digamos que la precisión también depende del movimiento que hagamos sobre la muestra si si no solo digamos en la parte óptica si tienes absolutamente toda la razón nosotros lo que utilizamos es que lo que hacemos es que ponemos la muestra en un en un en un scanning table en una sabes con muchísima precisión son las que se utilizan por ejemplo para la gente que hace AFM estas técnicas que son técnicas de barrido que son muy precisas entonces nosotros nuestro sistema su sistema muy preciso tenemos varios feedback tanto laterales como verticales de manera de tener muchísimo control en esto sí sí clarísimamente que fue una de las razones o sea cuando Singer de hecho en 1928 propuso esta idea y y a Einstein le pareció que esto no iba a funcionar y que era una chorrada era por dos razones fundamentales primero porque necesitabas poder fabricar estas cosas nanométricas y obviamente aquello parecía imposible en aquella época y la segunda razón porque necesitabas controlar esto a una precisión también nanométrica entonces esto en aquel momento era completamente imposible y ya otra unidad de esto se supone que las antenas se usan para excitar y para recoger la luz también no las puedes utilizar para las dos cosas pero básicamente nosotros lo que hacemos es excitamos con la antena y después recogemos con un objetivo completamente normal ¿vale? de hecho lo que tenemos es un microscopio con focal estándar donde excitamos de manera con focal recogemos de manera con focal o excitamos a través de esta antena y recogemos luego con focal es la primera interacción la que es importante con esto puedes excitar de manera muy muy local y ya luego detectas ¿vale? ¿sí? va bien vale lo que voy a hacer ahora es contaros un poquito no sé cuán brevemente porque yo oro mucho pero del tipo de proyectos en los que estamos implicados en el grupo básicamente el tipo de técnicas que desarrollamos nosotros en nuestro grupo son técnicas para poder aplicarlas dentro de la biología entonces estamos muy enfocados en poder trabajar con estas técnicas y desarrollarlas de manera que sean compatibles con células que estén vivas y que sean y que realmente podamos aprender de los procesos biológicos entonces dentro del tipo de problemas de la biología que estamos trabajando estamos básicamente colaborando mucho con grupos de inmunología para contaros un poco de una manera muy básica el tipo de cosas que estamos dos ejemplos solamente de las cosas que estamos haciendo pues básicamente sabes todos que el sistema inmune es nuestro sistema de defensa contra ataques contra patógenos contra bacterias y que básicamente la primera línea de defensa que tiene nuestro organismo contra los patógenos pues es básicamente la piel el tejido de la piel y en lo que son estas mucosas los virus pues llegan a lo que son a lo que es el tejido y este tejido está básicamente enriquecido a células que son células se llaman células dendríticas son células del sistema inmune que básicamente su primer papel es el de funcionar como policías patrolling lo que es nuestro organismo buscando por donde existan patógenos entonces de hecho las células dendríticas fueron descubiertas por este señor Steinman que recibió hace relativamente muy pocos años el premio Nobel en medicina por el descubrimiento de las células dendríticas y lo que veis aquí básicamente se llama células dendríticas porque tienen este tipo de dendritos aquí están en lo que es la mucosa ¿por qué os hablo de las células dendríticas? porque las células dendríticas básicamente lo que os comentaba es que son los policías que están en nuestro cuerpo viajando alrededor de manera de encontrarse con patógenos y encontrarse con virus y de los básicamente de las infecciones virales las que son más mortales ya lo sabéis es el virus del VIH que resulta en el SIDA y lo que es bueno la pandemia del Ébola que son estos esta es una una foto de hecho de microscopía electrónica del virus del Ébola que lo debéis haber visto en las noticias y este es lo que es el virus del VIH que es un virus estos virus son muy pequeñitos tienen unas dimensiones de unos 40 nanómetros básicamente las razones por la que estos por la que lo que es el virus del VIH o el SIDA y el Ébola no se han erradicado y continúan causando muerte es verdad cuando nos dicen que el virus replica y que cambia mucho eso ocurre en el virus del VIH y hace que sea muy complejo pero no es tanto el problema como yo lo entiendo que soy físico pero en colaboración con los inmunólogos pero es porque realmente el virus del VIH tiene muchísimos mecanismos y mecanismos muy muy inteligentes para utilizar el sistema inmune en su provecho y básicamente lo que hace y esta es una una imagen de una célula dendrítica donde ahora claro esta es una imagen tridimensional donde veis que estos son los dendritos o las dendritas de estas células dendríticas y lo que veis aquí esta es una imagen artística cada puntito de estos amarillos pues es un virus del VIH lo que hace el virus del VIH es que básicamente se apodera de las células dendríticas la célula dendrítica reconoce el virus lo reconoce como un patógeno lo captura y luego el virus lo que hace es que el papel de la célula dendrítica su papel sería capturar el virus lo internaliza lo debería degradar y después presentar el virus degradado a las células T que son las células que se encargan en nuestro organismo pues de combatir la infección entonces este es el proceso normal su proceso de internalización degradación y luego presentación a las células T ¿qué es lo que hace el virus del VIH? es algo que es muy singular la célula la célula dendrítica lo captura la célula dendrítica lo internaliza pero la célula dendrítica no es capaz de degradar el virus no lo degrada y el virus se queda dentro de la célula dendrítica durmiente ahí es cuando somos VH seropositivos pero no desarrollamos la enfermedad el virus se puede quedar allí durmiente sin estar degradado y una vez y esto va ocurriendo cada vez más cuando el paciente ahora tiene una gripe o tiene una infección que estas células dendríticas son las encargadas de ahora ir y decirle a las células T hay gripe por allí el virus del VIH sale de las células dendríticas y entonces ahora invade a las células T y se las carga cuando se carga las células T es cuando desarrollamos el SIDA el síndrome de inmunodeficiencia entonces claro el virus del VIH tiene muchísimos mecanismos en donde básicamente se aprovecha y utiliza el sistema inmune para no solamente infectar sino para diseminar la infección entonces claro hay muchas a pesar de que se estén haciendo muchas vacunas para prevenir el VIH las vacunas funcionan a muchos distintos niveles y con un grado de efectividad bastante relativo lo que nosotros hemos hecho es que estamos colaborando con dos grupos de investigación hay un grupo que es un grupo en inmunología que lo que estamos intentando es entender cómo el virus del VIH se engancha a esta célula dendrítica y por otro lado estamos trabajando con virólogos con expertos en VIH para entender los procesos de cómo el virus actúa entonces básicamente en la primera parte trabajando con inmunólogos os muestro brevemente si miráis aquí miráis esta célula dendrítica lo que veréis es la membrana celular de lo que es la célula dendrítica y veráis estos receptores estos son los receptores que básicamente son capaces de capturar el virus del VIH ¿qué es lo que ocurre con estos receptores? bueno lo que os contaba estos receptores son muy pequeñitos tienes unas dimensiones entre alrededor de unos dependiendo del receptor de alrededor de unos 10 nanómetros hay muchísimos en la membrana celular con lo cual es muy difícil verlos porque están muy aglomerados y estos receptores son dinámicos ¿qué es lo que nosotros intentamos hemos intentado hacer? pues intentar visualizar esto con nuestras técnicas y visualizar de qué manera este receptor es capaz o cuáles son las propiedades que hacen que este receptor sea capaz de capturar al virus del VIH y lo que hemos hecho son imágenes de superresolución que son las que veis aquí en donde veis ahora la célula dendrítica y hemos utilizado superresolución para ver ahora cada uno de estos puntos que están agrandados aquí este receptor en particular que ves que lo podemos ver pero lo que vemos es que este receptor forma nanoagregados y que el estado de agregación del receptor es crucial para que el virus se enganche entonces claro ¿cuál es la importancia de poder ver este proceso? somos capaces de ver que no es el receptor el que engancha al virus pero es la capacidad de que este receptor sea capaz de nanoagregarse que entonces engancha de manera más eficiente al virus y una de las terapias que están trabajando en el grupo con el que colaboramos en Holanda pues es intentando perturbar de una manera selectiva el estado de agregación de este receptor de manera de poder reducir la captura del virus y este vídeo que veis aquí son receptores individuales en donde lo que hemos marcado es cada uno de estos receptores y lo que vemos son interacciones individuales entre cada uno de estos receptores la interacción de estos receptores y el grado de interacción define cuán fuerte el virus del VIH va a ser capturado por la célula María, perdón ¿cuáles marcas sin interceder en la función del receptor? porque tenemos marcador tienes que hacer controles para esto pero básicamente tenemos epitopos que marcan una parte del receptor donde no hay ningún efecto en el virus el receptor si lo miras es un mira le marcamos aquí es donde tiene la parte del reconocimiento esta parte es una parte muy delicada porque es la parte intracelular que es aquí donde interacciona con otras cosas le marcamos aquí donde no interfiere y hacemos todo lo que son los controles apropiados de manera de que no interfiramos con esto tienes que hacer los experimentos funcionales para ello vale entonces esto es del lado del receptor y lo que estamos haciendo también es de la parte del virus pues utilizando también este tipo de técnicas para entonces ver ahora en real time como el virus básicamente se apodera y todo este proceso que os conté que ocurría entonces de nuevo la misma el mismo dibujo las células dendríticas y entonces vemos aquí el virus del VIH y entonces lo que hemos hecho es utilizar estas técnicas cada punto verde que veis aquí es un virus del VIH individual lo que veis aquí en la sombra es la célula dendrítica como se está moviendo y veis no necesito contaros mucho este es el proceso o sea lo que nosotros hemos podido hacer es ver por primera vez como la célula dendrítica captura el virus y como los virus son llevados de manera direccional a unos compartimentos de la célula dendrítica donde entonces el virus se queda ahí de una manera durmiente en la célula dendrítica y bueno un poco hemos estudiado todo este este mecanismo de tanto de captura como de infección de la célula dendrítica entonces claro para esto poder mirar estos virus individuales pues necesitamos tanto el espacio la parte espacial como la parte temporal y también hemos podido ver por ejemplo como la imagen de antes con qué técnica la has tomado con son single particle tracking o sea es white field microscopy es simplemente epi illumination estas técnicas de barrido son muy lentas como consigues la resolución este es con otro tipo de técnicas tenemos técnicas que utilizamos técnicas complementarias las técnicas de super resolución es para hacer las imágenes de resolución pero en células que están cuando están fijas y la parte dinámica las hacemos con técnicas de single molecule donde tenemos la sensibilidad la sensibilidad 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 para mirar moléculas individuales de manera dinámica vale y complementamos vale en este caso lo que hemos podido también ver es poder seguir in situ cuál es el mecanismo de diseminación del virus una vez que tenemos células T que ya están infectadas con el virus como esta que sería esta célula T que está completamente infectada con el virus como esta célula T es capaz ahora de diseminar y extender lo que es el virus es un vídeo bastante complicado difícil de ver os lo explico un momento esta célula lo que veis aquí en la sombra son dos células dendríticas están ya parcialmente infectadas pero esta célula T está muy dinámica y establece de vez en cuando aquí veis por ejemplo uno de estos rendritos también establece interacciones con esta célula y también con este cada vez que establece una interacción pues básicamente lo que hace es que disemina y pasa el virus a esta otra célula lo veréis aquí habéis visto este cuando lo pasa y una vez esto ves el virus que entonces se va cargando más en esta célula y de esta manera pues es como la diseminación del virus pues ocurre vale entonces este es un del tipo de cosas que estamos haciendo y el otro proyecto en el que estamos trabajando este es un tópico de muchísima actualidad y es un tópico que bueno que se predice que va básicamente a dominar la medicina clínica en los próximos 20 años es lo que se llama immunotherapy terapia inmunológica para que sea nuestro propio organismo el que se encargue de atacar el cáncer y en este caso básicamente la idea es utilizar también células del sistema inmune que son estas células se llaman células T-acesinas para entonces que sean estas células las que reconozcan y se carguen al cáncer a las células cancerígenas claro en principio lo que hacen estas células es que las células cancerígenas son también muy inteligentes las células cancerígenas lo que hacen es que desarrollan un entorno que es un entorno en donde estas células T no son capaces de ver que allí existe algo extraño y entonces no son capaces de atacarlas entonces esta immunotherapy básicamente lo que consiste es en entrenar estas células asesinas para que reconozcan las células cancerígenas y se las carguen básicamente entonces esto tiene han salido pues muchísimos artículos a través de esto y hay muchísimos grupos de inmunología tumoral que trabajan con esta técnica lo ves aquí básicamente y bueno este es un último reporte ya en Translational Medicine porque ya se están haciendo ensayos clínicos con este tipo de cosas entonces básicamente y ya casi que estoy terminando para contaros cómo funciona esto estas son las células cancerígenas los tumores y básicamente serían las células T asesinas las que tienen la capacidad de cargarse las células de este cáncer pero para que estas células sean capaces de reconocer y cargarse a las células del cáncer necesitan ser activadas de una manera especial por estas células dendríticas en esta interacción que tiene aquí pero estas células dendríticas no pueden hacer esto de una manera convencional de nuevo de nuevo estas células dendríticas tienen que estar activadas de una manera especial entonces es una cascada de eventos y básicamente lo que nosotros en colaboración con un grupo en Oxford ellos han descubierto esta molécula es un receptor que se expresa en estas células dendríticas que básicamente ellos han conseguido han descubierto que este receptor y controlando este receptor son capaces de activar a esta célula de manera especial que active esta y estas células básicamente ataquen el cáncer y nosotros lo que hemos estado y estamos haciendo investigación es estudiando cómo funciona este receptor y qué es lo que hace cuál es la particularidad que tiene este receptor para activar de una manera tan selectiva estas células dendríticas y básicamente lo que hemos visto utilizando de nuevo las técnicas de superresolución y también de moléculas individuales es que de nuevo son es la capacidad de este receptor formar pequeños nanoagregados con la ayuda de esta célula dendrítica y estos nanoagregados son capaces de estimular la producción de interferon gamma que no sé cómo se dice en castellano de esta célula para hacerla potente para matar las células del cáncer entonces un poco es esto lo que hacemos es utilizando desarrollando estas técnicas y utilizando para mirar de manera más fundamental cuáles son los mecanismos moleculares que de alguna manera controlan el sistema inmune y que somos capaces en principio de ayudar en este tipo de problemas entonces ya para terminar pues básicamente con este quotation progreso en la ciencia depende de nuevas técnicas de nuevos descubrimientos y de nuevas ideas y seguramente en este orden y claro siendo física teniendo un grupo que es un grupo de óptica en nuestro caso básicamente es la biología la que hace que desarrollemos este tipo de técnicas y el diseño de este tipo de técnicas nos permiten estudiar la biología y de alguna manera redefinir los problemas de la biología para poder entender básicamente es un proceso que es que continúa ¿no? ya para dejaros un poquito este son otro tipo de actividades que hacemos en ICFO no solamente estoy trabajando en esta parte en la parte de super resolución pero estamos trabajando también con estas antenas fotónicas para hacer detección ultra posible y también tenemos problemas que son más desde el punto de vista de física de biología física y mucho de modelaje para poder entender desde el punto de vista más físico este tipo de problemas biológicos y otros grupos en ICFO que trabajan con tópicos distintos dentro de lo que es el área de la bio y nanosciencia y ya está básicamente deciros esto alguien intentó comentarle esto a la señora que estuvo la secretaria de estado para la ciencia que se me olvidó el nombre de esta señora algunos de vosotros os acordaréis del nombre ella leyó esto y no lo entendió de acuerdo gracias los chicos del grupo veis también ICFO es un instituto muy internacional entonces tenemos de muchas nacionalidades en el grupo este es mi grupo de investigación gracias muchísimas gracias María por la interesantísima charla por haber hecho un nivel en el que yo creo que todos lo hemos entendido muy bien y me ha llamado muchísimo la atención un poco de preguntas si nos importa ¿por qué no utilizas el microscopio electrónico que se utilizaba cuando el óptico ya no tenía buena solución? sí porque la idea de hecho hay una de hecho hay como una renacencia hoy en día del microscopio electrónico pero le digo por qué no porque básicamente el microscopio electrónico necesita que la célula esté completamente muerta fija y y y no nos da el contraste necesario para poder da muchísima resolución pero si queremos ver interacciones y la parte y digo que es la parte más importante es la limitación más importante de lo que es el microscopio electrónico ¿no? sí la luz es no invasiva entonces claro gracias he entendido más o menos el tema del material de la antena pero la de dimensiones ¿cómo las estableces? tienes que hacer obviamente esto depende o sea la resonancia a la cual y la resonancia y el el grado de amplificación y de confinamiento que necesitas tener va a depender tanto del material como de las dimensiones de antenas entonces básicamente tienes que hacer simulaciones para ver cuáles son las mejores y depende de la longitud de onda entonces nosotros lo que hacemos cada vez que para un diseño es primero hacer las simulaciones de manera de poder encontrar cuáles son las mejores geometrías para para fabricar las antenas ¿no? ¿vale? o sea si tenéis un prediseño con emociones precisas hombre claro tenemos suponía que las simulaciones te dan básicamente todo lo que son los valores exactos luego claro en el momento de fabricar no llegas a tanto o sea el Focus Iron Beam pues tiene una precisión de alrededor de unos 10 nanómetros ahora estamos intentando comprar un nuevo Focus Iron Beam que es con Helium que entonces esto en principio nos va a dar una resolución una precisión de unos 2 nanómetros para poder entonces estar pero claro pues está un millón y medio de euros porque la otra posibilidad cuando ya tiene la estructura inicial hecha en la que luego tallas con el feed ¿otra posibilidad sería usar una especie de Deep Pen para depositar nanopartículas o para depositar sí 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 de hecho sí lo que pasa es que este es un o sea si ir tallando uno a uno es complicado es laborioso ¿eh? o sea utilizar Deep Pen para poner partícula por partícula y tener todo esto o sea ahí es cuando viene el compromiso entre quieres hacer lo más perfecto pero que no puedas hacer ningún experimento o haces un poco de trade-off ¿no? o sea te quedas con antenas que en vez de ser de unos pues 5 nanómetros te las quedas con 20 nanómetros pero que te permiten tener resultados ¿no? vale la pregunta que se ha quedado antes sí sí contento estaba estaba tomando un poquito más de tiempo o sea yo quería hacer dos preguntas una de tipo general y un poquito más de que te ha dicho general un poco cómo surgió y cuándo esto es el instituto de fotónica por la idea cuando se creó y la segunda ya es igual que sabemos que por ejemplo los aves ultravioletas provocan en la piel la producción de melalina y el oscurecimiento las distintas longitudes de onda que también tienen efectos biológicos según sea una longitud de onda sobre los seres vivos ¿ese tema se está estudiando o está estudiando? sí 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 la primera pregunta el instituto lo dije al principio el instituto se creó en el 2002 no sé cuánto tiempo antes esto se llevaba gestando o sea la creación de nuevos institutos el IPFO no es el único instituto de investigación creado en Cataluña hay muchos no sé cuántos pero hay varios institutos de investigación y no sé durante cuánto tiempo esto se gestó ¿no? la conveniencia de un poco la idea según entiendo yo la idea era un poco de separar de dar dinamismo a la investigación en Cataluña desacoplándola de la universidad que son instituciones mucho más establecidas más lentas más burocráticas más difícil de cambiar entonces esto fue en la Generalitat de Cataluña obviamente apoyó esto y entonces se crearon varios institutos y a lo largo de los años pues se han ido creando otros institutos algunos han sido más exitosos que otros pero en realidad personalmente yo creo que es un modelo que funciona y que funciona muy bien es muy efectivo ¿no? hay muy poca muy poca jerarquía muy poca burocracia muy poco dinero que se pierde en esas instituciones inmensas donde hay una burocracia tremenda entonces es muy enfocado a lo que es investigación de calidad esto es básicamente lo que te puedo decir en cuanto a las longitudes de onda claro la longitud de onda que tienes que pensar es que las longitudes de onda si trabajamos en el espectro del visible donde vamos desde el ultravioleta hasta el el infrarrojo el campo básicamente las longitudes de ondas están asociadas obviamente a la energía que tienen ¿vale? entonces claro en la ultravioleta en el caso del ultravioleta pues los fotones tienen mucha energía y esto hace que sean capaces de penetrar por eso los rayos ultravioleta son más dañinos porque son capaces de dañar ¿no? de absorber y son absorbidos y como tienen mucha energía pues son capaces de ser fototóxicos de cargarse a la célula o el ADN producir mutaciones en el ADN básicamente cuando te vas hacia el rojo no son absorbidos ¿vale? entonces el que no sean absorbidos por 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 el material biológico hace que sean muchísimo mejores para poder trabajar de hecho la gran mayoría de las aplicaciones que se se trabajan en vivo y cuando digo en vivo es con animales vivos no con células vivas sino con animales vivos se hacen en el en el infrarrojo en el muy rojo o en el o en el infrarrojo y es por esto porque el material biológico no lo absorbe de hecho este es el clásico ejemplo si yo tuviese por ejemplo un láser azul y lo pongo aquí en mi piel es que claro es que este no es muy que es un poco regordeta pero si tú si tú colocas un láser un color azul lo colocas encima de tu piel verás que por el otro lado no ves nada ¿de acuerdo? y no ves nada porque obviamente tu piel lo ha absorbido pero si tú utilizas por ejemplo en el rojo y pones esto no sé si puedes ver que yo veo que es claro pues es porque nos absorbe entonces es por esto que es menos menos tóxico menos dañino pero hay efectos cuánticos que determinada longitud de dos producen mecanismos moleculares o bioquímicos yo ya no aparte de lo que has explicado que lo he entendido de la diferencia entre el ukebeleta y el fronjo lo está verdadísimo es ¿hay efectos biológicos específicos para cada longitud de onda o no? sí es que la pregunta es como muy general entonces no sabría cómo responderte ¿en qué piensas exactamente? no hace tiempo me llegó un artículo en que aplicaba desde el punto de vista como estaba hablando de medicina y de terapia terapia para distintas longitudes de onda para distintos procesos vitales etc entonces según la longitud de onda pueden provocar en el cuerpo reacciones distintas entonces van aplicando distintas longitudes de onda y tienen un cierto carácter pedagógico y estuve leyéndolo aquello y entonces provoca desencadena o el proceso metabólico dependiendo de la longitud de onda que se emplee no me lo creo no me lo creo no 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 me lo creo para nada además no 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 por ejemplo en el caso de la fotosíntesis que es una es decir la cuestión está por ejemplo la visión para cada color se produce un neurotransmisor distinto de tal manera que con eso formamos la la visión si tenemos los colores que detectan y provocan neurotransmisores específicos para cada color si a eso estoy también refiriendo claro pero estos son sensores no o sea lo que tienes en la visión es que tienes sensores distintos o sea cada molécula son un sensor y cada genera o desencadena la emisión de un neurotransmisor y con esa información con lo que después nosotros construimos realmente pues lo que es la imagen pero cada color provoca la estimulación y la parte de un determinado neurotransmisor si si esto es muy particular en la visión o sea esto es muy particular en la visión porque tenemos estos sensores que son capaces de sensar distintas longitudes de onda pero es un proceso que tiene que ver con nuestros ojos como un detector es que nuestros ojos son detectores como una cámara que tengas pero el pensar que haya algún proceso biológico que sea más sensible a una longitud de onda u otra pues esto no me lo a ver el proceso de fotosíntesis es cierto porque también hay moléculas pero es que claro nosotros no somos lechuga somos seres humanos entonces claro el proceso de la fotosíntesis es necesario porque entonces están estas moléculas que lo que hacen es que absorben la energía o sea los fotones de luz y son capaces de transformar esto en energía química pero de nuevo es un proceso muy muy específico dentro de lo que es la la el proceso biológico ¿no? ya ha contestado ya ya vale vale la concentración de los campos vale esto no es no es un efecto no es un proceso el proceso activo es básicamente una interacción dipolo-dipolo que existe o sea lo que tienes es un metal entonces claro utilizas haces estructuras que son nanoestructuras con lo cual los electrones del metal son superficiales y cuando tú exitas con un campo electromagnético lo que haces es que básicamente creas un dipolo y lo que entonces haces es que llevas ese dipolo a la resonancia de manera de que tengas esto y esto es lo que hace que el campo sea se llama el rot efect también o sea eso es un campo es un efecto básicamente de resonancia de dipolo interaction de dipolo stimulation ¿no? te queda ya un poco más claro pero para generar este dipolo o para excitarlo he entendido que es una guía de luz o sea tú introduces luz entonces ese guiado de luz en estructura tan pequeña y excitar únicamente el dipolo y que no escape luz por la propia guía de luz en el momento que tú la estás dañando claro porque este es un proceso que es un proceso muy superficial ¿eh? o sea este es un proceso que de hecho o sea de hecho bueno no sé si he esperado a ver si no sé si lo puedo ver aquí si te lo puedo mostrar o sea básicamente claro es que esto no lo he explicado para nada imagina tú que tienes esta antena o sea tú cuando para excitar a esta antena para excitarla lo que tienes que hacer es por el otro lado de esta fibra óptica tienes que introducir tu campo electromagnético o sea la luz básicamente la luz llega aquí ahora esto va a depender de la de la polarización de la luz incidente si tú envías una luz que es una luz polarizada en este sentido lo que va a ser que este campo va básicamente acoplar esa luz inicial la va a acoplar con esta antena entonces al tener este acople lo que creas aquí es básicamente un dipolo que entonces esto básicamente va a estar resonando y va a estar concentrando el campo aquí de hecho ves que escapa un poquito alrededor pero básicamente está muy confinado si ahora tú lo que haces es que giras el campo electromagnético y ahora utilizas un campo orientado en esta dirección no excitas a esta antena y si de hecho tú utilizas esto lo que verás es básicamente un campo completamente deslocalizado y lo mismo pasa por ejemplo con este tipo de antenas o sea tú tienes una concentración que ves que se escapa un poco ¿lo ves? estas son las simulaciones que nosotros vemos pero si tú incitas con un campo que tiene esta dirección básicamente lo que haces es que confinas el campo aquí si te vienes con un campo que es perpendicular la luz está completamente deslocalizada y verás la luz aquí y aquí pero muy muy tenue porque no porque no excitas de esta manera no sé si me entiendes más o menos esto sí así el pregunto ya va haciendo me cayó en el proceso de fabricación de la antena partís de una estructura que es una fibra es una fibra óptica entonces la talláis primero y luego recubrís de metal sí hacemos dos cosas es una fibra óptica lo que hacemos es que colocamos en esta fibra óptica en un aparatejo que lo que hace es que la fibra óptica está extendida y está sujeta y luego calentamos con un láser de CO2 este láser como la fibra es de vidrio va a ir derritiendo básicamente el vidrio y vamos tirando conforme tiras esto tiras esto con lo cual al final te queda una geometría que es así ¿vale? entonces claro con esto defines porque la fibra cuando comienzas con una fibra son 150 micras luego cuando terminas pues terminas con algo que es alrededor del puesto pues mira este por ejemplo unos 550 nanómetros ¿vale? o sea haces esto luego la tienes que recubrir de metal recubres esto de metal lo que ves aquí es o sea esto que ves aquí es la fibra lo que ves aquí es el metal entonces esto lo haces con evaporación entonces una vez que tengas esto definido ahora tienes que tapar esto con una nueva capa de metal que es esta que tiene un espesor para que entonces aquí es cuando empieces a tallar y construyas esta entonces esta es la manera como hacemos esta en este otro caso no la cortamos por aquí sino que la recubrimos completamente con aluminio y entonces comenzamos a ir tallándola poquito a poco ¿vale? ¿y los niveles de potencia que tenéis en la antena para luego saber lo que tenéis que detectar? pues los niveles que tenemos o sea si miras por ejemplo una una antena o sea una ves que esto si le quito esta antena ves esta apertura de aquí pequeñita pues por aquí normalmente cuando tú haces cuando tú excitas la cantidad de luz si esta antena no estuviese pues está en el orden de unos pocos nanowatts y cuando tenemos esta antena pues podemos llegar a los 10 microwatts o sea de hecho tenemos que bajar la excitación del láser porque aquello es impresionante 10 microwatts sí, sí microwatts microvatios microvatios claro que es lo que necesitamos para excitarnos sí, sí es muchísimo ya te digo tenemos que atenuar el láser pero si tenéis tú un láser bastante potente para excitar estas no, no, no no, no o sea excitamos con mira con un kilión de on laser utilizamos unos 10 miliwatts miliwatts o estamos en este en este orden sin ningún problema no utilizamos utilizamos láseres muy sencillitos sí sí de hecho estamos haciendo experimentos en vivo una de las cosas que es muy buena pero muy mala de esta técnica es básicamente está en el principio físico o sea la luz que tiene este campo es un campo que se llama near 7 es un campo que es un campo muy muy acotado y que está muy cerca de la antena y cuando te vas cuando te distancias es un campo evanescente y que tiene y que decae muy muy rápido entonces es muy potente porque todos los problemas dentro de la biología donde quieras estudiar por ejemplo problemas que ocurren en la membrana celular es muy potente porque allí tienes muchísima especificidad tienes muchísima resolución y excitas de una manera muy local entonces cualquier background que tenga todo lo que es la célula no lo no lo ves porque básicamente no le estás excitando entonces es extremadamente potente para trabajar con la membrana celular pero decae en alrededor de unos 50 nanómetros con lo cual si quieres estudiar procesos intracelulares esta técnica no te lo permite entonces es su gran ventaja pero también su gran desventaja es una técnica superficial básicamente ¿vale? ¿y entonces para en vivo qué es lo que usas? para cuando digo en vivo cuando digo en vivo es células vivas no digo en vivo de animalitos en vivo exacto es que este es un término que hay que definir de hecho yo no trabajo en vivo o sea toda la investigación que 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 hago es investigación a nivel celular y subcelular ¿alguna cuestión más? sí sobre también sobre el tema este de la fabricación eh has comentado que ahí hay un agujero claro como de profundo o sea el agujero simplemente es para atravesar digamos la capa que tenéis de aluminio entiendo para llegar hasta lo que es el núcleo de la fibra sí 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 y cómo sabemos cuán adentro está el agujero es lo que preguntas tú o cuán adentro me encuentro la fibra sí lo que nosotros hacemos es que cuando tú haces el cuando hacemos el proceso de evaporación esto lo puedes ajustar es un poco trial and error pero cuando haces el proceso de evaporación nosotros hacemos inclinamos un poco la fibra por ejemplo si quieres tener una parte bastante descubierta o con una capa muy delgadita al final de la fibra lo que hacemos es que hacemos la evaporación a un ángulo entonces básicamente con esto puedes recubrir los lados mucho y te quedas con esto básicamente con muy poco pero cuando te interesa recubrir esto todo con aluminio y tener una capa de aluminio muy bien definida como aquella para poder hacer directamente entonces claro nosotros lo que tenemos es un sistema donde montamos las fibras y donde podemos ajustar el ángulo de rotación y dependiendo de lo que queremos hacer podemos definir como sabes cuál es de evaporation rate a distintas cosas pues puedes más o menos con bastante precisión de hecho definir cuánto tienes que cargarte hasta que empieces a ver esto además en fin puedes ir tallando poquito a poco y vas viendo hasta que encuentres la apertura y otra cosa lo de recubrir de aluminio todo digamos lo que es el tupper de la fibra eso es lo importante sí es muy importante de hecho lo hacemos ese es uno de los primeros pasos que hacemos porque claro cuando tú empiezas a estirar estas fibras y te vas a dimensiones que son más pequeños que lo que es el tamaño del clarín claro la luz se va por dos lados por eso recubres con aluminio que es un material muy opaco de manera de mantener la luz confinada adentro o sea que sería una especie como que si te hubieses digamos excitando el plasmón del aluminio y luego lo extraes con la antena básicamente sí 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 básicamente es esto sí esto a dimensiones ves o sea esta dimensión no es una dimensión arbitraria no es que decidimos cortar esto a 550 nanómetros es que esta antena está hecha para que funcione en el visible a que funcione alrededor entre unos 550 y 600 entonces la cortamos aquí porque hasta este punto la luz se propaga completamente con lo cual tenemos máxima propagación de la luz y luego aquí es donde hacemos nuestra nuestra antena de manera de hacer mejor el acople ¿vale? perfecto vale más cuestiones más preguntas ¿en qué longitud de onda alimentáis la antena? pues trabajamos nosotros todo lo que hacemos es en el visible entonces trabajamos desde el azul pero para cada color lo hacéis no para todos a la vez ah bueno esa es una pregunta de hecho interesante una de las ventajas de estas antenas es que son de estas antenas es que estas antenas son broad band ¿cómo se dice broad band? gran ancho de banda eso gran ancho de banda quiere decir que no importa la longitud de onda con la que tú exites al final logras confinar el campo que es una parte muy potente también entonces nosotros utilizamos de hecho en estas en estas imágenes estas moléculas florecen a 514 o sea de hecho aquí hemos excitado en los dos para demostrar que realmente eran tenían ancho de banda excitamos estas moléculas en el azul con el 470 y las recogemos en el verde que es 510 y estas las excitamos a 630 nanómetros que es ya casi en el infrarrojo y recogemos por encima de los 700 entonces tienen mucho ancho de banda la última ya bastante por eso por eso por eso tenéis mucha potencia y que de hecho tenéis que bajar porque os sobra entonces realmente es necesario hacer el tupper en vez de trabajar directamente con las 8 micradas y confinarme ¿no? explícame otra vez que no te entendí o sea para excitar el dipolo confináis y para confinar hacéis el tupper hasta 500 nanómetros cuando una fibra convencional pues estaría ah porque dices porque no lo hago directamente en vez de reducir el tupper trabaja directamente con la fibra que es más ancha entonces generas menos excitación sí sí en principio eso es genial lo que tú dices pero pero desde el punto de vista práctico es imposible porque o sea esta o sea te acuerdas donde te mostraba que básicamente esto funciona tienes esta sonda la colocas y luego tienes que escanear muy cerca de donde está la muestra ¿vale? esta es la manera en como hacemos las imágenes claro esto cuanto más pequeño sea desde el punto de vista práctico desde el punto de vista de estabilidad mecánica te va mucho mejor si tienes una fibra o sea imagínate tú porque estamos hablando de una cosita de 20 nanómetros montada en una fibra de 125 micras claro aquello es un monstruosísimo imagínate tú que tuvieras esto y que tuvieras aquí un nido pequeñito claro ¿cómo te aseguras de que bajas realmente vertical? si bajas con un pequeño ángulo aunque sea un ángulo mínimo ya el nido no es capaz de ver la superficie te tocas con esto entonces es una construcción mecánica básicamente sí, sí perfecta ¿sí? bueno yo y yo te puedo hacer por el bien de aplausos 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 aplausos